Bueno, nos han llegado una cantidad de bolsos longfly que ya los teníamos subidos en la web, pero es que en persona esto es impresionante, hay que verlos como por ejemplo, este de villanas que son solo las cabezas y tiene unos colores super chulos pone villanas, villanas, villanas bueno, ya sabéis que estas mochilitas parecen pequeñas, pero luego te cabe aquí la vida entera eso es una maravilla o esta otra que también me da buen toroquita mira que preciosidad además todos los detalles de las cremalleras y todo son como, en vez de dorado, es como rosita es que, ay, que monada que monadita y el forro también es precioso me encanta y de bella y bestia han llegado bastantes por ejemplo, esta otra con bella haciendo cosas haciendo cosas de bella mira cuántas cosas hace leer todo el día entre rosas una monada o este otro también de la bella y la bestia más pasteloso una monadita o este de aquí en el país de las maravillas también que mola un montón es así como discreto no sé con cuál de todas me quedo yo creo que con el de villanas es que las villanas siempre hay aunque las de las rosas también no sé, no sé ¿cómo lo veis? no sé no sé no 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 no